Las entidades que nos permiten manipular los datos de una base de datos relacional son las que vemos aquí Select para hacer consultas, Insert para introducir filas en las tablas de la base de datos Update para modificar valores en filas que ya existen y Delete para eliminar filas En la actividad 2.1 has tenido oportunidad de practicar con todas ellas En este curso nos dedicaremos a estudiar la sentencia Select ya que es la más compleja Además una sentencia Insert, Update o Delete que sea compleja es una sentencia que lleva anidada una sentencia Select Esto que vemos aquí es una sentencia Select completa Denominamos cláusulas a cada una de las palabras clave que aparecen Select, From, Where, Group By, Having y Order By Estas cláusulas tienen que aparecer en este mismo orden y cada una tiene una función Dependiendo de la consulta que queramos hacer necesitaremos unas, otras o bien todas como en esta consulta que vemos Bien, lo que vamos a aprender en este curso es precisamente eso Qué función tiene cada una de las cláusulas de la sentencia Select y cuándo y cómo usarlas En este vídeo vamos a trabajar con la base de datos de la actividad 2.1 Que es una base de datos muy sencillita que está contextualizada en un videojuego En esta base de datos tenemos estas tres tablas Recuerda que la tabla J tiene los datos de los jugadores La tabla C tiene los datos de los campeones Y en esta tabla intermedia J-C lo que tenemos es información sobre la cantidad de veces que cada jugador Ha participado en el juego con cada campeón Bien, fíjate en esta consulta que queremos hacer sobre la base de datos Obtener los datos completos de los campeones Cómo hemos de proceder para escribir la sentencia Select correspondiente Eso es lo que vamos a ver ahora Bien, en primer lugar lo que tenemos que hacer es identificar la tabla sobre la que se realiza la consulta En este caso, como queremos los datos completos de los campeones La tabla es la tabla C y es lo que ponemos en la cláusula From A continuación, identificaremos los datos que se debe mostrar la consulta Que son los datos que aparecen en la lista de selección Al decir los datos completos nos referimos a todos los atributos Por lo tanto, todas las columnas de la tabla Select asterisco Bien, esto es lo que denominamos una sentencia Select simple Es una sentencia que tiene las dos cláusulas que son imprescindibles en toda consulta Select y From De qué tabla mostrar y qué mostrar de esa tabla El resultado de ejecutar una consulta Fíjate que siempre tiene forma de tabla, como vemos aquí En este caso, el resultado es igual a la tabla C Pero fíjate que la tabla resultado no tiene nombre Vamos ahora con otra consulta En este caso, queremos obtener los datos completos de los campeones Que han sido introducidos en el juego a partir del 1 de junio de 2010 Como hemos hecho antes, empezamos identificando la tabla sobre la que hacemos la consulta Que vuelve a ser la tabla C, la de los campeones Fíjate que, a diferencia de antes Ahora tenemos una condición que deben cumplir los campeones que queremos encontrar Esto es lo que denominamos una restricción Y las restricciones se sitúan en la cláusula Web Por último, establecemos la lista de selección De nuevo, son los datos completos Bien, pues si esta que vemos aquí es la consulta Piensa que el imponer la restricción Hace que durante la ejecución Se evalúe la condición del Web para cada una de las filas Y que solo se muestren en el resultado Las filas para las cuales el predicado se evalúa a verdadero Este será el resultado Y recuerda que siempre el resultado de una sentencia select es una tabla Bueno, vamos a aprovechar que tenemos aquí esta tabla para hablar de los nulos Como sabes, el nulo no es un valor Sino que implica ausencia de valor Fíjate que el campeón C2 no tiene un valor en el precio Pensar que el nulo es un valor Pensar que esto es como si fuera un cero, por ejemplo Eso conduce a muchas confusiones Por lo tanto, es importante que pienses en el nulo como ausencia de valor Vamos a ver con esta otra consulta Cuál es el efecto de realizar comparaciones con nulos Como ves, esta consulta obtiene los datos completos de los campeones Que tienen un precio superior a 900 Bien, recuerda, cuando tenemos una restricción La condición se evalúa para cada una de las filas de la tabla Como tenemos un nulo en el precio de un campeón La cuestión es cómo se evalúa esa comparación Bueno, pues resulta que en SQL Hay una lógica booleana de tres valores Verdadero, falso y nulo Es cierto que 975 es mayor que 900 Es falso que 790 es mayor que 900 Pero no podemos decir si es verdadero o falso Que nulo es mayor que 900 Porque ese nulo significa que ahí no hay un valor para comparar Entonces, en este caso El predicado, la condición del web Se evalúa a nulo Así que, si tenemos esta restricción ¿Qué filas se van a mostrar en el resultado? Pues las filas que se muestran Son aquellas para las que el predicado Se evalúa a verdadero Solo esas filas Este es el resultado De ejecutar esta consulta Vamos con otra consulta En esta ocasión Queremos obtener los tipos de campeones que hay De nuevo, la tabla para la consulta Es la tabla C Y en la cláusula SELECT Podemos pensar Que lo que debemos mostrar es el tipo Tipos de campeones Pues mostramos el tipo Bien, veamos qué se muestra realmente Revisando cómo se ejecuta la consulta Al no haber restricción Se mostrará una fila en el resultado Por cada fila de la tabla Con la que estamos trabajando Y la columna que se mostrará Es la columna tipo Es decir, esto es lo que obtendremos Al ejecutar esta sentencia ¿Es esto lo que queríamos? Pues no Si no, que lo que nos están pidiendo Son los tipos Deberíamos obtener cada tipo Solamente una vez Y no obtener valores repetidos Como vemos aquí Para eliminar filas duplicadas Lo que utilizamos es SELECT DISTING De esta manera Cada valor de tipo Aparecerá solamente una vez Como hay un precio nulo Obtenemos también una fila Con un nulo Si hubiera varios precios nulos En la tabla de los campeones El nulo aparecería aquí solamente una vez Bueno, y si lo que queremos Es que aparezcan solo los valores No nulos Bueno, pues en ese caso Lo que estamos imponiendo Esto es una restricción Una condición Y la tendríamos en cuenta Con una cláusula WHERE Recuerda que Como los nulos No son valores No podemos utilizar Los operadores de comparación Igual o distinto De Lo que utilizamos es ISNULL E ISNOTNULL Como vemos aquí Un error habitual Con SELECT DISTING Es el que vemos aquí Y es el pensar Que si ponemos varias columnas En la lista de selección Que en el resultado Se mostrarán Los valores distintos De cada columna Es decir Los valores de cada columna Sin repeticiones Algo como esto Esto Mucho ojo Es incorrecto Fíjate SELECT DISTING Elimina duplicados En el resultado De una consulta Por lo tanto ¿Qué es lo que obtiene Esta sentencia? Vamos a hacer igual que antes Vamos a pensar En cómo se ejecuta Bueno Pues para cada fila Se extrae La pareja Tipo precio Y Como utilizamos SELECT DISTING En el resultado Se eliminarán Los duplicados Se eliminarán En caso de haberlos Porque como vemos En este caso No hay ningún duplicado Por lo tanto El resultado Es El que vemos aquí En las bases de datos Los nulos Suelen ser incómodos Lo vamos a ver A lo largo del curso Fíjate Que en esta tabla Además de tener El nulo en el precio Que ya hemos visto antes También tenemos Un nulo En el tipo Del campeón C5 Lo mejor Es evitar Tener nulos En tu base de datos Pero en ocasiones No queda más remedio Que estén ahí Así que Lo que vamos a hacer Es aprender A manejarnos con ellos Una función Que usaremos Con frecuencia Para cambiar Nulos por valores Es la función Coalest Esta función Devuelve El valor de tipo Si es no nulo Y cuando tipo es nulo Devuelve la cadena Desconocido Así que El resultado De ejecutar Esta consulta Será el que vemos aquí Esta función Coalest Es muy potente Y vamos a verlo Con un ejemplo Para el ejemplo Vamos a cambiar De tabla Y vamos a usar Esta tabla Que contiene Datos de empresas Aquí hay un identificador Para cada empresa Aquí está su nombre Y después Vemos tres columnas En las que aparecen Apellidos En la columna Presidencia Aparece el apellido De la persona Que ocupa la presidencia Y lo mismo Sucede En la columna Dirección Y gerencia Son los apellidos De las personas Que ocupan Esos cargos En las empresas Lo que sucede aquí Es que no todas Las empresas Tienen estos tres cargos En su plantilla Por ejemplo En la empresa E5 CMI No hay Ni presidencia Ni gerencia Lo que tenemos Es una persona Ocupando el cargo De dirección En estas columnas No hay valores Es lo que consideramos Nulos Y esto es así Porque Esos cargos No existen En estas empresas Como ves Aquí La ausencia de valor Implica Que Ese atributo No se aplica A todas las empresas Que nosotros estamos Registrando aquí Antes El precio era desconocido Eso implicaba El nulo Y en este caso Este nulo Implica Que esa propiedad No la tienen Todas las empresas Fíjate En la consulta Que queremos realizar Queremos obtener El listado De las personas De más alto rango De cada empresa Nosotros queremos Enviar una carta Y queremos dirigirla A esa persona Y el orden es Presidencia Dirección Y gerencia Esta consulta La podemos Resolver De forma muy elegante Con la función Coales Fíjate Que ahora La función Tiene cuatro parámetros Aparecen en primer lugar Los tres atributos Por orden de rango Y al final Aparece una cadena Que en este caso Bueno pues hemos puesto No hay ¿Qué hace la función? La función Lo que hace es Que devuelve El primer valor De esta lista Que es No nulo Entonces vamos a ver Cuál sería El resultado De ejecutarla Para entender Un poquito mejor Cómo funciona Cuál es Vamos a ver En este último ejemplo Cómo se implementa A través de la función Case Y así también Aprovechamos Para introducir Esta función Que también Le da mucha potencia Al lenguaje Fíjate En primer lugar Se evalúa El primer buen Si la condición Del buen Es verdadera Se devuelve El saludo En este caso A la persona Que ocupa la presidencia Y terminaría La evaluación De la función ¿Qué pasa Si esta primera condición No es verdadera? Entonces se pasa A evaluar La segunda condición Esta es la que pregunta Por la dirección Si hay dirección Devolveremos el saludo A la dirección Y termina el case Si no hay dirección Pasamos a evaluar El siguiente buen Este es el que Pregunta por la gerencia De manera De manera que Solo llegaremos A el else Cuando ninguna De las tres Condiciones anteriores Haya sido verdadera Es decir Cuando no tengamos Ni presidencia Ni dirección Ni gerencia Bien Esta es la implementación De coales Mediante case Pero piensa Que puedes utilizar La función case Con otras condiciones En las cláusulas When Y que puedes poner Más cláusulas When O todas las cláusulas When Que necesites Bien Pues terminamos Como siempre Repasando Lo que hemos visto En primer lugar Hemos visto Lo que consideramos Consultas simples Que son aquellas Que están formadas Por las dos cláusulas Que deben aparecer En toda consulta De datos Select Y from Después Hemos visto Como añadir Restricciones A las consultas Mediante la cláusula When También hemos hecho Énfasis En Select Disting Para eliminar Duplicados En el resultado De una consulta Hemos hablado También De la lógica Boolean En SQL Que tiene tres valores Verdadero Falso Y nulo También hemos visto Que en la lista De selección En la cláusula Select Además de Poner asterisco Podemos especificar Columnas Y también expresiones Expresiones Que podemos renombrar Para que se muestren Con ese nuevo nombre En el resultado En cuanto a los nulos Ya hemos dicho Que hemos de aprender A manejarlos Y hemos visto Que hay ciertos operadores Que utilizaremos Con ellos Operadores Y funciones Y por último Hemos introducido La función Case Que es una función Muy potente Y que nos permite Mostrar Resultados En función De que se evalúen Ciertas condiciones Y que no es Creemos que es un nuevo nombre De que se evalúen Ciertas condiciones Gracias.